En el día más importante de mi vida profesional, desperté al lado de un extraño de quien ni siquiera recuerdo el nombre. Y no solo decide compartir el taxi conmigo, sino que quiere que yo lo pague. Eso sí, es increíblemente atractivo. Pero para mi mala suerte, resulta que los dos vamos al mismo lugar. Nada menos que a Boomerang, el sitio web de Ligue donde ambos vamos a competir por el mismo trabajo. Y para colmo, no se permite salir con colegas.